¿Qué pasa con un hándicap importante? ¿Vale? Que es que eres politólogo. Entonces... Sí, ya. Estoy acostumbrado a esta historia. No solo es politólogo. Espera, que es más grave. Es el que me metió a mí en ser politólogo. Si crees esto, yo nunca me acuerdo de esto. Pero esto es casi como... O sea, entre vender crack y... No, mucho peor. Toma este paper, ¿no? Mira, esta es una manera de aproximarse a la verdad, ¿no? Oye, yo te lo digo porque será una broma recurrente. Espero que me la aceptes. Pero yo es que en cuanto alguien me dice soy PhD, agarro la cartera. Sí, yo también. Es una cosa de Goebbels, ¿no? De la pistola. O de Woody Allen. O sea, ¿qué me está intentando tangar este tío? ¿Por qué no pude hablarme normal y decirme lo que piensa? O sea, dicho lo cual, Paco hizo el PhD con Ángel Rivero, que es un tío estupendo. Eso sí. Es de los raros, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Peor todavía, te doy más material para la coña. Y a lo que yo me dedico es a la economía, sobre todo. Economía política. O sea, que casi debe ser una cosa inconsciente de culpa, de huir de la politología, si quieres, irte a una cosa que tampoco tiene más prestigio. No, no, no tengo mejor opinión de los economistas. O sea, todo se ha dicho. En general, no creo que hayan aportado más verdad tampoco al conocimiento de las crisis en España. Pero es que lo de los politólogos alcanza una categoría testicular en cuanto a la dimensión de los testículos de los politólogos españoles. Yo creo que ya entran dentro. ¿Sabes que se pueden ver desde el espacio los invernaderos de Murcia? Y los huevos de los politólogos españoles. Bueno, a mí no... Toda la coña que quieras es bien, pero no... Y me vais a dar por todos lados, pero yo no comulgo con estas historias. No, no, lo sé porque además... Oye, te voy a preguntar una maldad y... ¿Me puedes explicar por qué gente que está abiertamente orientada, abiertamente sesgada, es algo que parece que no puede estar en el tránsito público? Como, bueno, pero es que estos son esto. Y en cambio, el que sacara un paper en FAES o en Florida Blanca ya era... Bueno, nada, este es hijo putativo de Mayor Oreja o de Aznar. Y ha colaborado en la invasión de Irak. ¿Me puedes explicar cuál es la lógica de esto? No lo sé, no lo sé. Esto es algo, pero que ya lleva tiempo. Mira, es que estamos en los tiempos sectarios, que tal y bueno. Pero es que esto ya lleva tiempo. Es que si tú te ves los vídeos de FAES de 10 años, ¿no? Sí. Dices a estos tíos, a Aznar, lo que tú estás diciendo, Mayor Oreja, toda la historia, ¿no? Pero, es que tienes... Uno de los primeros vídeos que yo vi, yo lo conocía de antes, de Félix Ovejero, por ejemplo, es que está en FAES. En tal, y Ángel Rivero y tal. Y entonces te pones a ver esto... Paya Spin, imagínate, ¿no? No sé, te pones a ver esto en los vídeos y dices, es que está todo el mundo aquí, es que tampoco veo que esto sea una cosa de la derecha y tal. Igual tampoco te acuerdas, pero yo creo que tú hace ya muchos años estabas montando alguna cosa también en como... Intentando montar una cosa transversal, ¿no? En una fundación. Y tú creo que fuiste de los primeros también que me dijeron, ni lo intentes. La gente, cada uno en su partido, ni lo intentes. Y dirás que, bueno, es que estos no lo han hecho bien y tal. Hay que hacerlo bien. Cada generación lo tiene que intentar. No, era una cosa... Esto hace muchos años, Jorge, tú te acuerdas, a lo mejor de mí, porque ahora que me lo acabas de decir, es verdad. Yo me dedicaba a estas historias, yo iba a estar más aburrido que una... Ostras, porque ya tenía la idea hace... Pues, no sé, debía ser por el año 2005, por ahí. Sí, por ahí, pero, mira. Una cosa. Y de juntar, bueno, pues esto ya era bastante... Debate muy sectario. Menos que ahora, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no nos juntamos la gente que tenga cosas que decir sobre políticas públicas? ¿Y por qué esto tiene que ser una cosa de la izquierda o de la derecha? No sé, vamos a hacer una cosa que nos preocupemos por los argumentos, ¿no? Aquello era tremendo, tremendo. Me acuerdo que pasó un año entero de buscar pasta para hacer esto, ¿no? Y al final me contactó, si podemos decir nombres, ¿eh? Bueno, de todo la Fundación del Pino, me acuerdo, ¿no? Y que yo no conocía más de ellos, también apoyando rápido antes de la reunión, ¿no? Y de, bueno, estos tíos, bueno, ¿qué querrán? Como, a lo mejor es justo lo contrario de la idea que tengo. Y, bueno, me encontré gente muy abierta, muy abierta de poco, con ninguna pega a los nombres que yo proponía, etcétera, ¿no? Aquello era un verdadero juiz ju de pensamiento, de políticas públicas, etcétera. Luego, pues no funcionó, ¿no? Por un montón de motivos, ¿no? Algunos ponían el caso, pero yo ya vi que era muy difícil hacer estas cosas. Muy, muy, muy difícil. Tú fíjate que hay una cosa que... Esto que tú dices es difícil en lo abstracto, ¿no? Pero que luego tiene derivadas en lo concreto. Por ejemplo, el COVID. ¿Cómo es posible? Que el COVID, que es una cosa robusta, tenga una dimensión cultural e identitaria. Y que la estemos palpando en lo cotidiano. Sí, sí. Yo lo primero que te preguntaría, porque no le hemos dicho a la gente... No sé si la gente ve que nosotros estamos de noche y tú estás de día. Sí. Tú ahora estás en Canadá. Sí, sí. Día precioso, claro. ¿Es tan bien en Canadá esto, así? No. No tanto. Canadá es un país donde no hay... Es muy difícil que las pasiones lleguen... A ver, esto es un poco... No es una política muy apasionada, que es muy sectaria, ni tampoco con el anterior... Con el anterior gobierno, también era de Trudeau, pero en el anterior de Hart, la derecha y tal, que sí que despertaba más odios o amores entre la derecha, ¿no? Pero no se vive tan sectario. Lo que sí es muy... Un ejemplo que creo que pegaría mucho con esto, es que esto no solo pasa en España, ¿no? Es en nuestro vecino de aquel lado. Yo desde aquí, bueno, aquí hay un lago, y en el otro día del lago está Estados Unidos, ¿no? Estamos como media hora. Y allí es una cosa tremenda, ¿no? Si has visto estas estadísticas que se publican, la actitud que tú tengas entre ponerte una máscara, lavarte las manos casi, juntarte con otra gente en la calle, etcétera, tiene todo que ver. Hay una correlación tremenda, aquí me puedes hacer una coña con lo de la politología, pero hay una correlación muy, muy clara en si uno vota republicano o vota demócrata. O sea, hay una... Esto creo que iba por ahí, ¿no? Lo que estabas diciendo. Y en España... Totalmente. Te acordarás que se vio que normalmente los que tenían una actitud más confrontacional en Estados Unidos hacia Rusia eran los republicanos. Los dos grupos veían a Rusia como un competidor, un enemigo, lo que quieras, pero los republicanos siempre por arriba. Hasta que llega Trump, y entonces de repente la curva hace así. Y empiezan a haber demócratas mucho más como un enemigo a Rusia que los republicanos. Claro. Es que al final lo que tiene... Lo que veo que es común en todos lados, ¿no? En todos los donde está... ¿Cómo llamarlo? Es que esto no es ni siquiera sectarismo. Es como... Como... Observar la realidad con unos lentes, ¿no? Unas lupas ideológicas tremendas, ¿no? De tal manera que la realidad se distorsiona según lo que piensen los míos, ¿no? Esto que ha sido toda la vida yo creo que ahora ya es exagerado, ¿no? O sea, que ya aquí lleva hasta... Bueno, la ciencia no vale nada, los expertos no valen nada. Esto es lo que digan... Bueno, siempre hay... Debemos de sospechar lo que digan los... No sé si visteis esto. Esto es muy curioso. Estaba Trump y estaba este hombre que es el jefe de los médicos o la persona que es responsable de la respuesta de la Casa Blanca sobre la pandemia. No me acuerdo si hay más chambres, ¿no? Y bueno, porque el hombre estaría cansado, puso un gesto, tal, no sé cuánto. Esto se replicó en redes sociales hasta la saciedad. Se interpretó como que el hombre estaba censurando a Trump. Y el tipo, que es un médico muy prestigioso, lleva mucho tiempo con diferentes presidentes, demócratas y republicanos, bueno, ahora recibe amenazas de muerte, lo han tenido que poner seguridad, etc. Estamos llegando a un nivel... A un nivel de... Fíjate una cosa. Te planteo si... Como hipótesis, ¿eh? Así utilizando terminología politológica. Una parte de lo que está pasando con el tema de los expertos no procede de una politización excesiva de la academia. No procede de que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Es que ahora mismo veo las universidades españolas, veo los expertos que entran en la rueda de expertos de los medios de comunicación, en los boletines, a quien entrevistan en televisión española, y percibo que dentro del anagrama de experto cuelgan sesgos de partido. Entonces, claro, mi cabeza inevitablemente me lleva a decir, mira, háblame de intereses, de valores, de ideología, pero deja de meterme sesgos a través del expertise. Porque quizá el debate político deban ejercerlo los políticos. Fin. No sé. Lo planteo como hipótesis, ¿no? Es decir, una cosa es que el político se acompaña en su decisión de las mejores decisiones técnicas y de los mejores expertos. Pero lanzar al experto a opinar y a participar de la esfera pública deja de convertirlo en un experto. porque es que va a participar... O sea, quizá el problema es decir, oye, es que ese médico no tiene que estar ahí. El que tiene que estar ahí es el político. Y fin. Y entonces, no sé si me explico, el mapa de relaciones es un poco como lo de, mira, no metas al ejército en las fotos de los políticos, ni a la policía ni a la Guardia Civil, ¿no? Es decir, deja que en el campo de la política, que es un campo fundamentalmente confrontacional, porque ahora, a mí, tú imagínate que es el caso que tenemos en España muy claro con el tema de las mascarillas. Nosotros en España llevamos con un tío que es un experto, que es Fernando Simón, diciéndonos que es que, no, que taparse el canal buco nasal con una mascarilla no era necesario. O sea, déjame asimilar esta mierda. Y claro, él te dice, no, es que es el criterio de los expertos. Pero, ¿de qué coño me estás hablando? Claro, ¿cómo yo confronto con eso si no es tirando abajo la etiqueta de expertos? Lo que ha hecho Sánchez, ¿no? A Sánchez, digo, su gabinete, su entorno. Pues lo que él hace siempre, montar un trampa en pantojo y entonces resulta que las ruedas de prensa eran Fernando Simón, médico, y dos señores de uniforme, policía y militar. Sí, faltaba el cura, faltaba un cura. No, no, hay un señor que es ministro de sanidad que se supone que ejerce el mando único y un presidente del gobierno. Luego, pues vais a una sala con ellos, con el policía, con el médico, con el guardia civil, con el cura, si queréis, o el boticario del pueblo y entonces lo decidís, pero la decisión debe ser política, porque si no, ¿qué pasa? Que ahora tenemos este debate absurdo en España sobre si Fernando Simón sí, Fernando Simón no. Fernando Simón lleva dos meses o dos meses y medio trasladando decisiones políticas y con un mes amarrando decisiones políticas. Literalmente, literalmente, pero luego también hay que verlo con un poco, estamos hablando también de España y en ese sentido de Norteamérica, si quieres, se parece un poco con esta cosa que se llama el adversario, que cada vez es más enfrentado, ¿no? Pero si movemos un poco el foco, ahora que estabais comentando esto, un ejemplo perfecto, pero que el contexto es completamente distinto es lo que pasa en Suecia, ¿no? Allí tienen un... Esto es difícil de entender en otros lugares, ¿no? El gobierno dice a los ciudadanos suecos que sí, que se separen un poco, que sean limpios, que, bueno, es alguno que lleva una mascarilla, etcétera, etcétera, pero no hace nada más. No puede obligar a los ciudadanos a hacer nada. ¿Quién lleva toda la política de respuesta al COVID en Suecia? Una agencia independiente, ¿vale? Que es la agencia de salud sueca, ¿no? Y el tipo que es el equivalente al Simón en Suecia es un tío que tiene la peregrina idea de que, oiga, sí, vamos a separarnos y tal, pero aquí lo que queremos es la inmunidad de rebaño esta, ¿no? Entonces, cuanto antes lo logremos, sobre todo en ciudades grandes como Estocolmo, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos suecos cuál sería la respuesta a este tipo de mensaje, ¿no? En España o en Estados Unidos, etcétera, totalmente distinta. Entonces, quizá lo que estamos diciendo, yo estaría de acuerdo en que está, que las esferas no se separan, ¿no? El expertise y las decisiones políticas no se separan porque ambos tienen interés en un poco estar en el terreno del otro. Claro, el médico que está solo separado del, el médico tiene un interés en que una determinada posición o etcétera, pues también tal en la sociedad y el político ni te cuento. O sea, eso sí se ve muy claro en España porque no sabemos quiénes son los expertos que están determinando la política en España. O bien no lo saben, ¿vale? O son presidente y el vicepresidente y no sé quién. Es el ministro. Pero fíjate, esto que acabas de contar tú se parece mucho a algo que hablamos en un podcast hace dos o tres capítulos que es la hipótesis del centrismo radical, ¿no? Que es la hipótesis de la despolitización, entendido como la incorporación de mecanismos técnicos, agencias independientes, a la gestión del mayor número de elementos posibles que es un poco el ejemplo que has puesto tú. Oiga, viene una crisis, pues hay una agencia sanitaria que la gestiona. Pero en eso no vamos a meter el juego político, ¿no? Decía uno, es como la agencia tributaria, ¿no? O el pago de pensiones o la seguridad social. Nadie está por ahí metido diciendo, bueno, este mes voy a pagar... No, son todo ajustes automáticos, técnicos y de alguna manera hace unos podcasts aquí venía, había una persona que lo defendía, ¿no? Como un mecanismo de gestión social que era más eficiente. El problema es que vemos que la gente en muchos países y en muchas democracias no está demandando eso. Está demandando precisamente un retroceso hacia la representación de valores e intereses. Y fíjate, yo no sé en qué momento... O sea, en España, te digo, porque aquí hay como un diálogo Canadá-España, pero yo creo que tú estás perfectamente atento, llevamos como dos años hablando de gilipolleces, ¿vale? El 8M, que si no sé qué, que si los micromachismos, que si... Importando temas además de los campus americanos, a ver si esto prende aquí y demás, ¿no? Y olvidando muchas veces cuestiones más robustas, que afectan al bienestar, que afectan a la economía, que afectan al desarrollo personal de los individuos, ¿no? y que realmente cuando empiezas a debatir de esas cosas robustas, el tema técnico puede tener sentido, pero en realidad lo que necesitas es a alguien, a un político que represente de alguna manera lo que tú esperas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la reforma laboral, no sé si sabes que... Sí, sí, sí. Claro, o sea, tú lo que quieres son políticos que hagan políticas y que hagan políticas acordes a la mayoría que les ha elegido de alguna manera y eso es lo que sirve de alguna manera para volver a trabar la unión entre representantes y representados. Yo creo que la solución de los técnicos muchas veces viene de procesos en los que el sistema político de alguna manera entre comillas fracasa, ¿no? Y yo creo que ahora mismo con esta crisis del COVID que volveremos a hablar de cuestiones robustas, volveremos a hablar de trabajo, volveremos a hablar de bienestar, volveremos a hablar de empleo, yo creo que lo que se va a demandar es más política y no menos. Esa es mi idea. Lo que pasa es que el debate no es muy distinto en ese sentido, esto que tú decías hablando de chorradas y gilipolleces, bueno, con lo que yo experimento aquí con esta cosa de, digamos, la corrección política y todo esto, porque no sé qué término utilizar para englobar todas estas historias, ¿no? Las microagresiones y creo que te referías a esto, ¿no? Bueno, esto aquí está a la orden del día y más trabajando en una negociación norteamericana, pues imagínate, ¿no? Lo que yo diría es que cuando lleguen estas chorradas de verdad cuando pase el COVID y todas las historias y volvamos más al politics as usual que de estas, la identidad y toda esta historia, os vais a enterar de verdad, os vais a enterar porque aquí es tremendo, es una cosa tremenda, aquí las políticas identitarias llegan a un nivel que no se queda solo en el simbolismo, o sea, la gente pierde trabajos por decir lo que no toca, ¿no? Cosas tontas, ¿no? Te pregunto muy corto, ¿no crees que son cuestiones asociadas a las sociedades del bienestar? Que hemos pasado ya de la seguridad y los empleos y tal y como ya nos aburrimos nos ponemos con estas historias, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que tiene que ver más con un... ¿Quién le leí esto? Hace tipo, no lo sé. Tiene que ver con un... A ver cómo lo pongo esto. Esto es una cosa... La política cultural tiene, tanto la derecha como la izquierda está enfangada en ella, que no es una cosa... Y por el lado de la derecha, ¿cuál es la reclamación? Identitaria. La reclamación es un empujar en contra, fíjate, la derecha, incluso la derecha conservadora, lo que reclama es libertad, es empujar en contra. Hay una derecha identitaria, es que esto aquí hay muchos aspectos, ¿no? Hay una derecha identitaria que... Unos conservadores que reclaman una serie de valores, que se estarían perdiendo por un empuje del multiculturalismo, digamos, y de los cambios sociales, etcétera, ¿no? Cambios demográficos también, ¿no? Y no se valen. Entonces, hay un pushback, que se llama, ¿no? O sea, un tratar de ganar el terreno, que se le han comido el terreno a esta derecha, bueno, pues vamos a volver a las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra parte de la derecha que simplemente reclama, pues, libertad, que no se le impongan ciertas cosas, ¿no? Pues hablar de una determinada manera, cosas de ese tipo, ¿no? Pues son cosas muy básicas. Perdón por citar un lugar común, Peterson. Pues Peterson, que es una persona que antes de, bueno, está en mi universidad y es una persona con la que yo me cruzaba bastante, porque estamos, compartimos el edificio, ¿no? Ahora ya no está en la universidad, él está en excedencia, yo no creo que vuelva ya, pero, pero Peterson, pues lo pasó muy mal. Yo en Peterson tengo, a mí me gustan ciertas cosas, de lo que dice y otras cosas no estoy de acuerdo. Me parece una cosa, una persona conservadora, clásica, ¿no? Pero, pero bueno, y él lo pasó muy mal en la universidad, o sea, él es catedrático. Pero es muy significativo porque, bueno, es una persona conservadora. El problema, yo tengo la sensación, sin ser yo conservador full time, un poquito conservador, ya me conoces, pero que yo tengo la sensación de que es como, que es una identidad o un conjunto de valores que se intentan hacer desaparecer del espacio público, del espacio público de lo que es la conversación pública, porque luego, evidentemente, claro, tú vas al medio oeste o vas a Andalucía o vas a ciertos barrios de Madrid y tienes gente que tiene valores conservadores o al campo, porque tienen valores conservadores y no hay más, pero del espacio público parece como que es que tienen que desaparecer. Entonces, es un poco raro. No solo tiene que desaparecer una determinada visión, es que tiene que desaparecer casi si quieres el sentido común. O sea, si tú dices, mire, yo no soy conservador, yo pienso esto y esto, es que eso va a desaparecer también, da igual que haya sentido común o que no. Hay una cosa, si quieres que liga los dos temas que estamos hablando. Yo recibo, por toda la gente que trabaja en la universidad, pues un boletín casi diario con las cosas que hace la universidad. Y a mí me parece una cosa, los guardo todos porque explican muy bien por dónde van los tiros, ¿no? De la corrupción política, del multiculturalismo, de las políticas de identidad en general. Hasta que estalló el tema del COVID, un 90%, estoy hablando un poco, de lo que se hace en la universidad, de los eventos públicos, de las charlas, de las iniciativas, de los cursos internos para profesores. Todo esto tenía que ver con temas identitarios. Claro, es que es eso. De locos. Estalla el COVID y esto desaparece. Desaparece totalmente. Y no desaparece solo del boletín de la universidad, es que desaparece el espacio político. Es que ahora no te puedes poner con historias con la que está cayendo, vamos a organizar una gran iniciativa para acabar con el racismo institucional en la universidad. Es que esto nadie le hace caso ahora. Ahora de lo que se trata es de quién está enfermo, cómo evitar que se ponga enfermo más gente, cómo traemos a los alumnos, los metemos en otoño en las aulas, cómo sacamos pasta, cómo evitamos que los alumnos de otros países se vayan y no vuelvan. O sea, es que se trata al final de trabajo, seguridad física, salud. O sea, el tema de la política real. Todo esto ha desaparecido. ¿Va a desaparecer completamente? Seguro que no. Esto va a volver. Esto va a volver. Hay algunas iniciativas que ves por ahí de cómo afecta el COVID especialmente a las personas de color, cosas así. Lo que pasa es que te hago una pequeña enmienda, Paco. No, pero esto que acabas de comentar es muy interesante porque es mi sospecha, ¿no? Es en el momento en el que todas las cuestiones que yo llamo robustas, ¿no? Suceden y aparecen las relaciones con la muerte, con el crecimiento, con la salud, con el empleo, con tal, lo otro decae. ¿Cuál es la enmienda global que yo creo que hay que hacerle a estas cuestiones? Que no nos han preparado para nada de lo que iba a suceder. Es decir, que estamos, quiero decir, que esos debates que hemos tenido de manera tan viva y que han ocupado tantísimo espacio y tanto esfuerzo, en realidad no han preparado mejor a nuestras sociedades cuando no las han preparado peor y creo que la gente que tiene otro tipo de sensibilidades estará más proclive a decir, oye, la próxima vez que alguien, a mí me ha pasado, la próxima vez que alguien me diga que el machismo mata más que el coronavirus o que no sé qué rollo, el rollo X mata menos que el machismo, pues le diré, oye, mira, no. No me vas a poder de alguna manera silenciar con el argumento fácil de que aquí hay una serie de prioridades que son las tuyas, que son las que deben ocupar el espacio público y las mías deben quedar silenciadas o en segundo orden. Yo creo que lo que hay ahora es una conciencia clara de que eso va a suceder y va a ocupar su espacio y casi te diría que es legítimo que ocupe una parte del espacio público pero que no va a ser, el espacio público ya no va a ser unicorde, o sea, no va a ser monocorde, no sé si me explico, va a haber un puseo o una dialéctica porque la gente, vamos, yo mismo voy a ser mucho más... Claro que esto lo hemos hablado alguna vez, si vosotros cogéis los periódicos de 2009, 2010, justo antes de que pegar el gran petardazo de mayo de 2010 en España, porque la crisis se desecan en 2008, bueno, los primeros índices son 2007 y luego en 2008, pero desde 2008 a 2010 pasamos por este limbo en que el gobierno se gasta un montón de dinero en el plan E y parece que no está pasando nada, que hay como un repunte, no sé qué, y de repente viene el gran hostiazo de mayo de 2010 con los pensiones y los funcionarios, y ahí es cuando se acaba todo. Y si veis los periódicos y las cosas de las que hablábamos en 2009, 2010, pues estaba Wikileaks, la ley Sinde, las descargas ilegales, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí. A ver, esto hay una... Estaba... Antes mencionaste los podcasts. Tuvisteis a Jonathan Haidt en el podcast, ¿no? Sí. Y él lo contaba... Contaba una cosa que recuerdo como lo he visto últimamente. Creo que le preguntasteis sobre la justicia social, ¿no? Y él contaba muy bien algo que vale para el COVID, para después del COVID, para antes, y lo explica muy bien, ¿no? Que es... Estos activistas, ¿no? Que pueden ir desde el activista universitario hasta gente que ahora está en el gobierno de España, ¿vale? Que tiene una determinada idea, está basada... ¿Cómo se dice aquí? For the sake of the argument, ¿no? Vamos a pensar que actúan con buena fe, ¿no? Que lo que tienen es, bueno, no sé, racismo, que ya eliminarlo, dar visibilidad a ciertas minorías, bla, bla, con su actitud ¿mejoran en algo el mundo? Yo creo que no. No sé si estoy condensando un poco por... Obtienen satisfacción personal. Bueno, y no solo satisfacción, sino que es... señalizan algo, ¿no? Es una identidad que les da algo en su vida profesional o en su vida personal, que es que te señalizas que tú eres de una determinada manera y eso te pone en un sitio. Pero, ¿cuál es el coste? Más allá del coste, aquí, bueno, aquí, por ejemplo, si puedo contar en otras personales, yo estoy organizando, ahora saltó todo por los aires, organicé un evento sobre Frisbeach, sobre... ¿Libertad de expresión? Libertad de expresión en la universidad. Esto es la primera vez que se organiza en la universidad que yo sepa, por lo menos unos diez años que yo estoy aquí, ¿no? Entonces, es un tema peliagudo, ¿no? Esto saltó por los aires, lo organicé con la gente de una revista que se llama Quillet. ¿Vale? Sí, sí, yo creo, vamos, yo la conozco y creo que Jorge también. Sí, y entonces es una que se ha convertido ya, bueno, es el referente de, bueno, agrupa a mucha gente con ideologías distintas. ¿Puedes detenerte un segundo y pensar de qué es el referente, Quillet? Es el referente de un hartazo, de gente que está harta. ¿Pero qué es? ¿Podrías definir los contornos con los dedos? Porque yo no sé, o sea, yo no sé, sé lo que es. Lo reconoces, pero lo puedes definir. Es que es muy raro, porque no es... Como lo del juez que reconoció la pornografía, ¿no? Cuando la veo. Sí, claro, ¿no? Y yo creo por lo que he visto, porque además como nos hemos conocido la primera reunión de gente de Aquiles se hizo en Toronto hace un par de años, pues todos vienen aquí desde Australia y desde Reino Unido y tal, pues nos conocimos todos ahí, ¿no? y yo creo que los que... Yo que me esperaba estar allí, bueno, que esto como será, debe ser una cosa casi que de seguidores trumpianos, ¿no? Y luego llegas ahí y ves gente de todos los colores ideológicos, ¿no? Y que no hay ningún... No se percibe ningún sectarismo en el aire, al revés, todo buen rollo, buen humor y gente muy crítica con muchas cosas con Trump y con Johnson y con... No sé. Y yo creo que es un poco aire fresco, ¿no? Fíjate, lo que tú decías antes al principio de los papers, ¿no? Quiero decir, es que todo es sectario, es que si escribes en el Guardian no puedes escribir en Wall Street Journal, es que el que lee un determinado periódico no lee el otro, el que lee una determinada televisión es un sectarismo... ¿Sabes esto que tú detectaste cuando de repente se juntó esa gente de Quilet? que la imagen, nuestra propia imagen, y esto es un tema que lo he hablado muchas veces con Jorge, ¿cómo puedes hablar de estos temas de los que ahora queremos hablar? Porque vemos que hay un riesgo en la pluralidad, hay un riesgo en empezar a decir de esto no se puede hablar. Perdona, ¿sabes que hay un grupo en Internet que es una especie, están también en Twitter, que lo único que se dedican es a recopilar los nombres de toda la gente que escribe en Quilet y atacarles? Sí, sí. O sea, esto se traduce, esto se traduce en que tú puedes perder tu empleo, por lo que digas en Quilet, hay millones de ejemplos. Pero lo que quiero decir es, un problema, esto que tú decías, es que yo, mis ojos estaban esperando ver algo caricaturesco, porque es verdad que se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado construyendo una caricatura automática, en el momento en el que, de alguna manera, dices, oye, yo voy a tirar una bola aquí y me voy a permitir el lujo de poder estar equivocado, porque, oye, puedo estar equivocado, pero, joder, pero quiero poder pensar, coño, o sea, quiero poder llevar lo que... Decirlo, ¿no? El otro día, por ejemplo, hicimos un debate sobre el aborto, yo salí con gente más conservadora y yo salí más reafirmado en mi opinión sobre el aborto que antes, pero me lo pasé bien y tuve la oportunidad de estar un rato hablando con gente que pienso otras cosas y ya te digo, salí más reafirmado aunque la postura que tenía antes es más todavía. Fíjate, el otro día tenía un debate en Twitter, por llamar un debate a nuestro amigo Félix, o Ejero, llama el mar de borrachos, ¿no? Que es Twitter, con un tipo al que no conocía nada y, 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 bueno, el tipo, estaba diciendo, un tipo en Estados Unidos, creo, y estaba diciendo que ciertos grupos raciales es mejor que no se dediquen a ver cómo ponerlo esto porque esto es muy, muy controvertido, ¿no? No, no, no quiero ponerle a este hombre anónimo lo que no, en vocal lo que no decía, ¿no? Pero básicamente el debate estaba entre que es un psicólogo y él decía que ciertos grupos raciales tienen un IQ, el, el, no sé cómo, la, la, el coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia es decir que mide la, bueno, la inteligencia media en un grupo, etcétera, ¿no? Entonces, los que tenían un coeficiente de inteligencia más elevado son los asiáticos, después los blancos, caucásicos, y después los negros, por ejemplo, del estudio que le citaba. Y él concluye ahí que sería muy difícil establecer una, una política de cuotas de tal manera que si tú ves los neurocirujanos, por ejemplo, la mayoría son blancos, hay algunos asiáticos y hay muy pocos negros, ¿no? Entonces, los activistas que dicen, oye, vamos a hacer, igual que lo que se hace con las ingenierías, etcétera, es que es muy pocas mujeres, vamos a hacer que sea más fácil para ellas entrar o que vamos a establecer una serie de medidas para que haya más mujeres o más personas de un grupo minoritario, etcétera, representadas en todas las profesiones y estudios, ¿no? Y este hombre lo que decía era, vamos a ver, con un IQ que es mucho más bajo que el de otros grupos, sería muy difícil establecer una cosa así y sería algo totalmente erróneo. Bueno, lo primero que yo pienso, aquí volvemos a Hyde, ¿no? A lo que él dice en sus libros, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo reacciona uno? Lo primero, no con prestando atención a lo que el hombre está diciendo o sus argumentos, sino con las tripas. Yo no pensé, este hombre es un racista, porque no lo conozco de nada y no me parecía racista como decía, pero si me parece, hay algo que está mal, aquí hay algo que está mal, no me gusta. Luego te pones a pensar lo que está diciendo y luego me metí en un diálogo con él y para nada había ¿cómo decir? Nada discriminatorio en lo que estaba diciendo. Yo sigo en desacuerdo con esa utilización del confiniente de inteligencia para llegar a estas conclusiones. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es esto es casi imposible, llega un momento en que es casi imposible tener este tipo de diálogos en el que si lo primero que salta en ti es un prejuicio, ¿vale? Y estos activistas de la justicia social están llenos de prejuicios, diría. ¿Vale? Entonces, es imposible este diálogo, ¿no? O sea, es lo mismo de antes de separar la ciencia o los expertos y la política, pues separemos un poco aquí la ciencia de la moral, si quieres, ¿no? ¿Cómo eres? Yo, fíjate, hemos interrumpido que estabas contando que estabas empezando el sarado esto sobre free speech con los de Quillette. ¿Sí? Sí, y entonces, entonces, ese, la historia es que lo que quieres evitar aquí no es, los alumnos están interesadísimos en cosas así porque no hay, ¿vale? No hay este tipo de actividades. La universidad está tomada por, digamos, activistas, no tanto dentro del profesorado pero como en la administración, ¿vale? La administración básicamente son, yo no sé si uno de los requisitos para trabajar en la universidad como administrador, digamos, aquí es un poco distinto que en España, aquí hay muchos administradores, la proporción de gente que se dedica a ser director de, no sé, de estudios inclusivos, me estoy inventando, pero este tipo de historias que hay aquí es mucho mayor de la que hay en la universidad española, ¿no? Entonces, todos tienen una especie de agenda política, ¿no? Que es el avance de este tipo de historias identitarias, ¿no? Entonces, hacer una cosa como esta es en la universidad es muy arriesgado, ¿no? Y lo que ocurre es que si tú intentas montar algo así, lo que va a pasar es que los activistas van a llegar y van a interrumpir el acto, van a despegar unas pancartas, no sé si visteis esto pasó hace unos meses. ¿Puedo preguntarte cómo es que se, o sea, para mí, eso, o sea, el que haya activistas impidiendo la celebración de un acto es una vulneración de la libertad de expresión de un derecho fundamental? Sí, ¿cómo cojones? O sea, digo porque es que en cada acto que he visto, me ha tocado sufrirlo alguna vez, ¿vale? Es que me parece increíble, o sea, me parece increíble que hayamos aceptado. Chavales de 18 y 19 y 20 años, consideren que tienen lejos. Sí, iba a decir esto, lo de Pablo, ¿no? Pablo que estuvo aquí con nosotros, que es amigo nuestro y estuvo... Sí, es amigo mío también. Bueno, pues, ¿qué pasó, cuando fue a la Pompeu, ¿no? Pues, es exactamente lo que pasa aquí a diario. O sea, esto fue noticia y todos nos escandalizamos, además conociendo a Pablo, que es una persona súper razonable y que no es un radical, ¿no? En absoluto. Pablo es una persona absolutamente razonable y dialogante, pero es que aunque fuera un radical... Absolutamente, sí. Es que, o sea, quiero decir, yo voy a empezar... Es que, vamos a ver, hay un... Me parece flipante que alguien no coja y diga, oye, una persona de 18, 19 y 20 años tiene que ser consciente de que no tiene derecho a callarle la boca a nadie. Sí. Y hemos aceptado ese paradigma de, bueno, es que tienen que aprender a qué. Si tenemos de vicepresidente del gobierno a un señor que se dedicaba a esto. No, no, pero aquí es al revés. A ver, vamos a salir un poco de nuestra burbuja de sentido común. Aquí se ve, se ve al revés, ¿no? Y cuando digo aquí, realmente no es aquí, geográfico, es en todos lados, ¿eh? Pero aquí específicamente, la persona que llega allí con una determinada inclinación ideológica, ¿vale? Lo que hace es que no está cortando o cómo se ve, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero se ve al revés. Está ejerciendo su libertad de expresión y está protegiendo a los alumnos frente a un discurso que equivale a un daño, un harm, ¿no? Esto de las palabras son un daño, ¿no? O causan daño, ¿no? Esto aquí está muy extendido. Con lo cual, va a ser, la universidad no va a llegar y va a impedir que una persona interrumpa un acto, ¿no? Pero cuando lo haces y cuando te, yo ya tenía todo preparado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que van a llegar, van a tirar de las alarmas de fuego, vas a tener que buscar siempre, a mí me decía John Kaye, que es el editor americano o canadiense de Juliet, ¿no? Dice, a ver, tienes que hacer esto y esto y esto. Si quieres contratar un equipo de seguridad, yo conozco unos cuantos que lo hacen muy bien y yo, claro, me llevan las manos a la cabeza, vamos a ver, estamos organizando un seminario en la universidad, pero que me vas a traer los Hells Angels aquí para proteger, no sé, es algo tremendo, ¿no? O sea, no, no, si son muy, te hacen un precio muy bueno y tal, pero es que esto, lo que hablamos al principio, es que estamos llegando a nivel, no del traficante de crack, es que es esto, ¿no? O sea, y las universidades, en lugar de posicionarse a favor de la libre expresión y del intercambio de argumentos científicos, etcétera, etcétera, hacen lo contrario, están acojonadas, pero no te lo dicen. Si yo ahora voy a mi universidad y les digo, yo voy a organizar esto, no me van a decir, no, usted no puede traerse a A, B y C, a fulano y a mengano porque son muy de derechas y no sé qué, ¿cómo van a decir esto? ¿Qué me van a decir? Van a decir, vale, pon aquí 20.000 dólares. Una pregunta, esto que acabas de decir, ¿pasa con la izquierda? Pasa, pero mucho menos, mucho menos. Yo no recuerdo ningún ejemplo, así como si recuerdo casos en los últimos años de, digamos, políticos o personajes intelectuales, etcétera, que se les suele ubicar en la derecha, por decirlo así, no recuerdo que se haya, ¿cómo se llama aquí? desinvitado o... No, no, lo que te digo es, ¿se interrumpen los actos de la izquierda? Sí, a eso iba, ¿no? Entonces, yo no recuerdo ningún caso de estos, no recuerdo ningún caso. Aquí, por volver, el último libro de Heidi Lukianoff tiene unas gráficas y unas estadísticas donde comparan esto para... Esto lo hace sobre todo Greg Lukianoff, ¿no? Que tiene la... Que le dirige esto que se llama FIRE, que es la asociación esta, ¿no? Que se dedican a monetizar exactamente esto, y lo que se veía es que hasta los años, digamos, 80, esto era una cosa más de interrumpir a gente que... O digamos, sí, interrumpir los actos de gente que se ubicaba más hacia la izquierda, pero desde los 80 y los 90, ¿vale? es sobre todo una cosa de la izquierda inquiriendo hablar a los que cree que son de derechas, ¿no? Entonces, la respuesta corta a esto es, no, yo no veo casos al contrario, no es una cosa simétrica, no, para nada. Es que tú que has citado un par de veces a Hyde, tú que has citado un par de veces a Hyde, yo tengo que decir que me aterra la posibilidad, esto ya lo hemos hablado alguna vez con Jorge, porque Jorge y yo somos de una generación parecida, bueno, pues que has tenido una adolescencia normal, pues con patios, y donde hay una mínima cantidad de conflicto, y donde, pues tienes, ya hayas arreglos, pero no tienes este privilegio de callarle la boca a la gente, no se entiende, es que lo que me aterra es que esta generación dentro de 10 o 15 años, con medios de comunicación y con poder y con tal, acaba derivando en comportamientos que son antidemocráticos, joder. Tengo 15 años, Pedro, si están, o sea. Pero, pero, pero ya es así, ya es, no, pero ya es así, fíjate, en, yo estas cosas las hablo en mis, en mis, en mis clases, ¿no? Desde el principio, ¿no? ¿Y por qué, por qué lo hago? Porque, porque lo, mis clases están estructuradas sobre todo sobre, como seminario, es una de clases muy grandes, de estas que tienes en un auditorio con 120 personas, y, y yo lo que quiero es que sepan que conmigo pueden hablar libremente y decir absolutamente lo que les dé la gana, siempre que esté, siempre que no ataques personalmente a los demás que tienes en el aula y siempre que, lo que quieras decir, te puedes decir lo que quieras, esté basado en algún tipo de argumento, es un argumento que lo podamos discutir, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este disclaimer al principio de curso? Porque no lo tienen de ningún otro profesor. Es triste, o sea, no lo digo una cosa de, mira, que abierto de mente soy, no, es que es triste que esto que yo suponía que debía ser la norma es justo la excepción. Entonces, cuando yo planteo estas cosas, cuando yo planteo estas cosas, perdón, una cosa, ¿cómo crees que reaccionan ellos? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? No, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque esto es terreno nuevo para ellos. O sea, la norma es que tú tienes que agradar al profesor viendo de qué cuerda viene, normalmente de izquierdas, ¿vale? Y tienes que decir cosas de izquierdas en tus, en tu, aquello como lo de Nani Moretti, ¿no? En la peli, ¿no? Y algo de izquierda. Pues eso, ¿no? Tienes que agradar al profesor viendo cuál es su cuerda ideológica. A mí me parece aberrante, es justo al revés de lo que debe ser la universidad, ¿no? Pero bueno, Jorge, te interrumpo. Esto que estás diciendo, aquí en confianza, que no te van a escuchar tus jefes, ni el claustro, ni nadie. Pero es que me da igual, es que esto lo digo en público. ¿Esto se te va a lobo o al contrario? O tú lo tienes que hacer porque te da la gana, pero no, pero estás un poco... ¿Se te valora por parte de quién? Por parte de la universidad, por parte de los alumnos. ¿De tus pares? De la universidad, no. No, no, no. Mis pares, que dices tú, intentan no meterse en fregados. ¿Vale? Los que no tienen su plaza, digamos, en propiedad, no se meten en esta historia porque les va el trabajo en ello. Los que ya la tienen, tienen tenios, profesores, lo que sea titular o pura teoría con España, no se meten en estas historias tampoco porque es que les da igual, están en otra historia. ¿Vale? Y la universidad, si yo fuera muy, muy vocal en esto, yo tendría consecuencias. Lo que pasa es que yo soy el último mono, lo entiendes, pero no sería nada bueno profesionalmente para ellos. y los que sí lo valoran son los únicos que a mí me importan son los alumnos. Los que te dicen al final, fíjate lo que hablábamos antes de las coincidencias. La de alumnos que me han dicho cuando estamos en tutorías y tal, alumnos de minorías, minorías raciales, minorías sexuales, transgender, ¿no? de todo tipo de minorías que son aquellos transsexuales. Tiene gente que está, como se dice aquí, en transición hacia, bueno, es una chica, es un chico, etcétera. Bueno, no os podéis imaginar la de gente que me ha dicho es que estamos hasta las narices que estos social justice warriors, ¿no? Lo reducen a una única categoría. Hablen por nosotros. Claro. Hablen por nosotros. ¿Pero esto qué es? ¿Quiénes han dado el poder ninguno para hablar por nosotros? ¿No crees que se puede estar formando una generación, lo mismo que vino una generación o dos generaciones que han impuesto un poco esta ética, esta moral pública de que la palabra daña y que se puede prohibir y tal? ¿Tú crees que se puede estar formando una generación de gente que vaya por otro carril o no? Que se rebote con toda esta historia. que vuelva otra vez a un pensamiento más libertario de la idea, de la palabra, etcétera. Pregunto. No lo sé. Y déjame añadirte una cosita más. Y también unas ciertas gotas de como de estoicismo. Como de decir, oye, quiero quiero arrogarme el derecho de poder hacerme daño. Quiero arrogarme el derecho de ser dueño de mi propia vida y por lo tanto asumir las consecuencias de mis acciones. Joder, quiero ser un adulto. O sea, no sé si me explico. Quiero permitir. Quiero poder hacerme daño pensando. Y... Te guste o no de Peterson y de otra gente, ¿no? Que recuperar un poco esa educación de si quieres clásica. Es decir, joder, ser un adulto implica llevarte palos, implica aceptar renuncias, implica no ser de cristal, todas esas cosas. Claro, la cuestión es que aquí quién tiene la llave de... ¿cómo decir, no? Como tú tienes 15 años, incluso 20 años, yo no sé, vosotros, yo no tenía idea de nada, no sabía nada, tenía mis ideas, etcétera, ¿no? Pero no sabes, ¿no? Entonces, tú te fijas en aquellos que te... No sé, pues estás en la universidad, aprendes, ¿no? O estás en lo que sea, en el trabajo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos de los que aprendes, no? Si aquellos de los que aprendes son, tienen esta idea de que ciertas cosas son malas, la palabra causa un daño, eres frágil, tenemos que protegerte, esta historia, entonces tú creces con estos incentivos, ¿no? Y hay que ser muy... Hay que tener una persona muy fuerte desde muy joven, cosa que la minoría, por definición, él no va a tener para estar por encima de esto, ¿no? Y aquellos que sí la tienen y que por su cuenta leen y estas historias, pues sí son estos que, como dice Jorge, van a ser más libertarios en ese sentido de individualismo, ¿no? De déjeme tranquilo y deja... El vive y deja vivir, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pero es que la mayoría no están en eso. Vive y deja vivir, es que esto lo hemos hablado hace muy poquito. Nosotros somos el paradigma del vive y deja vivir de los noventa. Claro. Oye, las drogas, el sexo, las experiencias, aquella frase maravillosa de si no le haces daño a nadie... Claro. Claro. No, no. Una cosa que leí, solo leí el titular, Ya me encantó, es una cosa que, bueno, lo he oído tantos años de él, una entrevista que le hice últimamente a Antonio Escotado, ¿no? Que decía, oye, con nosotros cuando teníamos 20 años no estábamos buscando una subvención ni leches ni protección, lo que queríamos era salir de casa y vivir cosas, etcétera, ¿no? Bueno, pues que esta es la historia, ¿no? Es que esta es la historia, es que esto yo no lo veo en esta generación nueva, pero todo el mundo, todos respondemos a incentivos, ¿no? Entonces, los incentivos que veo, no veo que vayan por ahí. Lo que sí veo es que hay rebote, ¿vale? Entonces, ¿en qué se traduce? El rebote en sí no es nada, es un rebote de, es que no me dejan decir lo que quiero, que tengo que pensar de una determinada manera, es que no, no sé qué, ese rebote en sí no es nada. Necesitas que haya, mira, aquí me puedes meter la puya con lo del politólogo, una ventana de oportunidad, ¿no? O sea, que eso lo puedas expresar de una determinada, de una determinada, porque hay un partido que, bueno, pues que te gusta, o un líder, o un caudillo, o lo que hay que saber, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce ese rebote? De momento, yo solo veo que hay un rebote frente a esta historia, en una reacción, que se traducen, bueno, pues los Orban de turno, los Trump, los Boris Johnson, etcétera, ¿no? Pero no son eso, pero, o sea, yo he intentado entender, porque ya, lo de hacer la caricatura de la liga de los hombres extraordinarios malvados, ¿sabes? Donde... Sí, sí, no voy por ahí, no voy por ahí. No, 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 pero si lo que quiero es hablar sobre esto, ¿no? De la categoría reduccionista, yo creo que hay una pulsión, que es esa, de la que estábamos hablando hasta ahora, que se comparte, o sea, muchas veces en este tipo de movimientos lo que se ven son identidades conservadoras, que han tenido como que pegar una patada a la puerta, y que entonces están saliendo, a veces un poco, incluso deformadas, porque no han tenido su espacio en el espacio público. Oye, yo como sé que a ti el tema de Cataluña y tal, lo controlas un poco, sí que te quería preguntar, ya que estamos hablando de identidades, de representatividad y demás, ¿no debería haber un partido charnego en Cataluña? No era esto lo que era el PSC de los 80, ¿sabes? No sé, siendo un poco, no lo sé, ¿no? Y no era... Te lo voy a formular de otra manera. Tenemos a académicas debatiendo y sacando investigación social sobre los micromachismos subyacentes en que un camarero le ponga la cerveza al novio y a ella la Coca-Cola. Pero, sobre el tema de la inversión lingüística y la afectación que eso produce en la igualdad de oportunidades de los nacidos en Hospitaleto, en Badalona, sobre eso, me hago, ¿sabes? De eso no hay que hablar, porque a los niños hay que llamarlos Uriol, ¿no? Entonces, esa, la posibilidad de representar políticamente algo contra eso era, yo creo, para mí, la posibilidad de Ciudadanos. Sí. Sí, sí. ¿No tiene sentido que el proyecto de Ciudadanos sea un proyecto en Cataluña eminentemente charnego? Pues eso es lo que parecía que era, ¿no? Pero, claro, es que Ciudadanos ha cambiado, el Ciudadanos no es lo mismo que era cuando tenían tres personas en el Parlamento. Entonces, pero si tú ves los, esto lo sabéis, mejor que yo, no sé muy bien, pero la distribución de voto en el cinturón alrededor de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ha ido cambiando también. Yo no sé cómo está ahora. Vosotros tendréis datos más actuales, ¿no? Pero esto es lo que parecía apuntaba por ahí, ¿no? Yo en este debate no lo sé, tengo muchas dudas, tengo muchas dudas. Estoy siguiendo como todo el mundo lo que hace, volvemos a este tema, pero, 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 el sentido de voto respecto a las prórrogas del estado de alarma, etcétera, etcétera, en tal, y yo, que esto que ha llevado a unos posicionamientos brutales, entre amigos, etcétera, yo me levanto un día con el pie izquierdo y pienso una cosa y con el derecho pienso otra cosa. No lo sé, hay muchas dudas y no me parece que hay otras dudas. Una pregunta, ¿cuánto tiempo crees que va a durar la barra libre del Banco Central Europeo? Con estos días saltos increíbles. ¿Cómo, como, no, o sea, jam session? No, es que llevamos ya una, llevamos ya una hora y yo sé que quería tocar contigo temas que te son más propios. Todo, todo, nada me es ajeno. Nada te es ajeno. Esto... Banco Central Europeo, ¿cuánto tiempo crees que va a durar? Lo que tarden en resolver el asunto del Constitucional Alemán. Ya está. O sea, de momento tres meses lo vamos a tener. Igual, yo creo que seguirá después. ¿Vale? Porque aquí ha habido una sentencia del Tribunal Alemán que pone en cuestión todo lo que hace el Banco Central Europeo. ¿Vale? Luego hay otra historia. Si llegan a buen puerto estos dos planes que parece que están saliendo de la comisión, de... del plan del Parlamento, vamos a ver qué presenta la semana que viene la Comisión Europea, de plan de rescate, de recuperación, etcétera, pues esto aliviaría la presión sobre el Banco Central. Eso también... Y entonces, el Banco Central podría dedicarse a una cosa a un perfil más bajo que el que está... El que tiene ahora... Ya ni siquiera sin entrar en la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, parece que está actuando por fuera de su mandato. ¿Vale? Entonces, y más allá de los tecnicismos... ¿Crees que dejarían si la recesión es generalizada, como parece que muchos países pertenecientes al euro van a sufrir que haya inflación? ¿Que haya un 4 o 5 de inflación? No. Eso iría en contra de... Es que legalmente no puede ser porque hay un mandato del... Es el único. Es que no tiene otro. No tiene otro. Ellos dicen que... Lo que... Digamos, lo único que... No puede... Por acordarme yo, no puede por encima del 2%. No puede por encima del 2%. Ahora mismo estamos muy lejos. Ahora el riesgo es de deflación. No es otra cosa. Pero no creo que lo dejaran. Y luego, sobre todo, porque el Banco Central Europeo parece una institución europea, pero realmente es un banco. Funciona como un banco. Tiene accionistas, ¿no? Entonces, tiene accionistas que tienen posiciones distintas. Y el mayor accionista, el banco, es el Bundesbank, ¿no? El antiguo banco alemán, ¿no? Y el banco alemán no dejaría que... Yo esto lo veo algo extraño, ¿no? No creo que esto pasara, ¿no? Creo que el riesgo es el otro. Paco, ¿cuál es tu horizonte? Porque aquí hemos comentado bastantes veces que yo creo que Pedro y yo coincidimos, aunque pueden variar un poco las fechas, que tenemos para un año o dos de que el gobierno va a gastar dinero y luego cuando venga el tío Paco el BCE con las rebajas, pues habrá recorte a funcionarios y pensiones como en 2010, crisis de gobierno y adiós. ¿Cuál es tu horizonte? ¿Compartes más o menos eso? Sí, sí. Es imposible. Yo creo que no hay alternativa a las reformas. Al final, los países, no solo España, sino Italia y otros países, Slovenia, no Grecia, no Portugal, no Irlanda, es curioso. Los intervenidos. Sí, pero fíjate que hay una, los más intervenidos, esto es algo también que he escuchado a, creo que también tuvisteis en el... Arruñada. Benito, Arruñada, ¿no? No, es que Benito que habla de manera muy libre y que a mí me ayuda muchas veces a pensar porque precisamente dice lo que no dice nadie más es, oye, es que a los portugueses y a los griegos les vino muy bien el rescate. Sí, es la cosa de las prioridades, ¿no? Entonces, que él siempre dice, esta es la historia, o sea, España se fue de rositas con un rescate parcial, España nunca fue rescatada, lo que se rescató es el sistema financiero, ¿no? Entonces, eso sirvió para que todo lo demás, mientras Portugal y Grecia, Irlanda, están haciendo ajustes, ajustes brutales, brutales, España se fue de rositas. Es que recordamos lo de Zapateros y que recortó esto y lo otro y tal, pero no, hubo un reajuste en España. Entonces, ¿va a pasar lo mismo ahora? No. Todos los programas que hay, que son, vamos a ver en qué queda el programa de recuperación, ¿no? Según, yo creo que va a ser una cosa, una mezcla entre lo que propone el Parlamento y lo que proponen Francia y Alemania y lo que sacará la comisión. La cuestión no va a ser, vamos a ver cuánta pasta hay ahí y sobre todo va a ser alguna cuestión de condicionalidad. Pero yo creo que no vamos a escapar a condicional. Esto que desean los sueños húmedos del gobierno de España, de Italia, etcétera, de que les den la pasta sin condiciones, esto yo creo que no va a pasar. A mí lo que me flipa es estamos pidiendo pasta. Yo, vaya por delante, que yo todo el dinero de emergencia social que haga falta para que la gente no se queme a lo bonzo, perfecto. Yo creo que es una condición humana el saber que estamos a las puertas de una situación. Ahora, me empezaría, o sea, empezaría a satisfacerme saber una vez que la emergencia social la cabe y demás, cómo lo vamos a pagar. Yo solo pido que me digan esto es historia, ¿no? Solo pido que me digan o sea que, oye, emergencia social, 8.500 millones de euros, 10.000, lo que queráis y más UCI y más gasto sanitario y lo que queráis. Oye, de verdad, o sea, ningún problema. Ahora, yo lo único que espero es que alguien me explique esto, luego, cómo se quiere pagar. Porque si el ajuste va a caer sobre los que llevamos tiempos privilegiados en el sistema social español, que somos los que dependemos de las nóminas públicas, pues igual yo estoy de acuerdo y que se haga un ajuste por tal. Ahora, mi miedo es que a nivel estratégico la idea sea vender el tema de, bueno, con ponernos en la media de recaudación europea, esto ya se cuadra. Y es que eso tampoco es cierto. Tú sabes quién gana siempre y quién pierde en términos relativos. Pero es que no, no tiene, hay un... Los pensionistas ganaron relativamente en la crisis y luego, por autonomías, pues no te tengo que decir quién va a ganar siempre. Porque lo hemos visto en el acuerdo con Bildu, este famoso de ayer, que tenía un punto uno, que era un McWoofing sobre la reforma laboral y luego la chicha estaba en el punto dos, que era, no, que van a gastar lo que haga falta. Claro, Entonces, pero es que no tiene por qué ser. Estamos atrapados en una serie de falsos dilemas que además son concéntricos y que parece que todo el mundo discute sobre este marco de dilemas. O haces A o haces B, ¿no? Entonces, pero no tendría por qué ser así. El problema, a ver, nadie, nadie, ¿cómo ponerlo esto, ¿no? cae una crisis social y económica brutal que viene por el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo hay países que se encontraban, a ver, cómo hacen los gobiernos, pues, intentan platear políticas que aminoren el daño, ¿no? El daño económico, el daño social, etcétera, ¿no? Claro, los países estaban en mejor situación que otros, ¿no? El sur de Europa, los países estos rescatados, España, en particular, está en muy mala situación, no tiene el margen fiscal que podría protegerlos. Es que lo que decía Benito es que nunca tenemos margen fiscal. Sí, él habla de que desde Fernando Sétimo o algo así, sí, algo así. Bien, pero la cuestión está, fíjate, una de las primeras semanas, una noticia que impactó a todo el mundo, claro, porque esto no se ha visto en ningún otro lugar, es que Dinamarca, por ejemplo, lo que dijo es, bueno, vamos a pagarlas, el gobierno de Dinamarca va a pagar las nóminas de todo el mundo el 80% del salario a condición de que no se despida a los trabajadores, los trabajadores pueden estar en su casa, ¿vale? Los que puedan trabajar, vale, los que no, pues allí estarán hasta que se preocupe la economía y mientras tanto el salario lo va a pagar el Estado. Pero es que, claro, es que Dinamarca tenía un 34% de deuda. Esto lo pidió Vox en España, el problema es que aquí la caja, pues no la pasa. Pero, pero claro, es que España tiene 94, con 97, con 3 o algo así. La utilidad es que lo mireis, Que es decir, estamos en un 100% de deuda. Vale, hago yo de abogado del demonio. Bueno, ya, pero, y Japón está en el 200 y vamos a acabar en el 150. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? El 150, ¿qué más da? Claro. Ahora, te hago la coña que tú, que es que he estado brújuleando en tu Twitter, que tú sabes que la desigualdad, la deuda percute sobre la desigualdad de los países. Claro, claro, pero es que esta es la historia. Y luego, pero hay una cosa mucho más sencilla. Una deuda realmente no es, si tú estás creciendo y estás creciendo mucho y estás creciendo de forma sostenida y sobre todo crees o los agentes creen que tú vas a seguir creciendo, una deuda es una magnitud, la deuda es una magnitud relativa, no es nada en sí. Es decir, si tú estuvieras creciendo tipo Singapur o algo así, ¿vale? Pues la deuda al cabo de una serie de años te la comes, ¿no? Que es la paz, ¿no? Me pago más dinero que yo. Sí, claro, pero esta es la historia. Y sobre todo con unos tipos de interés que son casi cero, ¿no? Incluso, aunque hay un rescate, es que esto es un rescate también se me van a fijar las palabras. Un rescate, y aunque haya que pagar todo lo que se preste a España, por ejemplo, es que los tipos de interés, estaba mirándolo antes en el, los tipos de interés del, se llaman MEDE, ¿no? El mecanismo europeo de estabilidad. Son de un 0,7. Es que es nada. Es que es nada. Esto lo puede, cualquier país que crezca, que crezca, lo puede asumir. Ahora, si no creces, como Italia, como Japón, como Zimbabue, entonces cualquier deuda que tengas es una losa, ¿vale? ¿Qué pasa en España? Que en España no está nada claro que vaya a haber un crecimiento. Porque dices, sí, puedes estar en el 150%, pero es que hay un plan, hay un consenso político, hay un consenso sobre ciertas ideas básicas, de dónde tirar la economía a 25 años vista, ¿vale? Pero es que eso es justo la otra pata que falta en España, ¿no? Es que España, en lugar de ir hacia más consenso, que es lo que demandaría la situación, va hacia menos consenso. O sea, es que es el camarote de los hermanos Marx. Eso te iba a decir, Paco, que aparte, es decir, es un poco lo que decía Pedro, ¿no? Vale, ahora tenemos otra vez el Deus Ex Machina, que es que viene el BCE y nos pagan. ¿Pero cuál es el proyecto de país en el que vamos a vivir? ¿Se acuerdan? ¿Qué estáis pensando? El día que se ve el equipo, ¿qué hacemos? Parar a la extrema derecha, votar en defensa propia. Hemos una devaluación interna y se ha visto que somos, con una devaluación interna somos competitivos en términos de exportaciones y tal, pero joder, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero es que la devaluación interna va a pasar, eso no es una cosa que el gobierno puede impedir o no. Quiero decir, cuando tú no, cuando los turistas no llegan al hotel, el hotel puede hacer dos cosas, o despide a todo el mundo, el hotel o el restaurante o lo que sea, ¿vale? O les plantea a los trabajadores cortar el salario en un 50%, ¿no? Esto es lo que pasa en Grecia, ¿no? Y aquí, más o menos, nos soldamos. Y luego, a los pensionistas le dices que el 20%, fuera, que no lo van a cobrar porque no se puede. Pero, ¿qué pasa? no hay un nuevo consenso que Enrique Díaz Álvarez también nos visitó y nos dijo, no es exactamente así. Hay un nuevo consenso que dice que esto de andar pidiendo recortes y tal no salió bien en 2008 y ahora se va a ver, vamos a ir a un programa de expansivo, donde no va a haber limitaciones, donde se va a permitir mucho más el gasto y demás. Claro, yo puedo entender eso un año o un año y medio, pero es que eso es imposible que se sostenga en el tiempo, no sé si me explico. Pero es que limitaciones siempre hay, por definición. Es que incluso aunque tu argumento lo tengas en cuenta cuál es la unidad aquí, ¿no? ¿Estamos hablando de España? ¿Estamos hablando de países individuales? ¿O estamos hablando de toda la Unión Europea? ¿De quién estamos hablando? ¿De la Europa? Entonces, da igual, hay limitaciones, cuanto más pequeñas sea la unidad, más limitaciones hay. ¿Vale? Pero es que incluso aunque hablemos de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea cuando pide dinero no es lo mismo que lo pida los mercados, la Unión Europea no tiene dinero. El dinero que tiene lo tiene de las aportaciones de los países, ¿no? Miembros. Entonces, si tú quieres tener un poco más de fondos para una emergencia como esta, tienes que otra vez reunir a todos, ¿vale? Y entonces, o aprobar un tipo de un mecanismo especial como los que hay en la Eurozona o negociar a cara de perro lo que se llama el presupuesto europeo, ¿no? Que es lo que se está haciendo también, ¿no? Que empieza el nuevo en el 2021, ¿no? Porque la Unión Europea no tiene dinero. ¿De dónde lo saca? Lo saca de los mercados financieros como cualquier hijo de vecino. ¿Qué pasa? Que al ser una unidad tan grande, por decirlo así, una unidad económica en ese sentido, su riesgo es muy bajo porque tiene gente, tiene, digamos, elementos muy inflacionistas como España, pero tiene también Alemania y tiene también... Entonces, el promedio de lo que le van a pedir cualquiera para dejarle dinero es realmente bajo, ¿no? Casi negativo, ¿no? Entonces, pero eso no es una cosa que puedes hacer para siempre, ¿no? Y luego es importante también qué haces con esto. Digamos que España sacara, digamos, se le otorgara un rescate con las condiciones que fuera de que pudiera cubrir todas las necesidades para mantener más o menos el estado de bienestar, proteger a trabajadores, etcétera, etcétera. Depende en que lo inviertas. Quiero decir, es que si lo inviertes en un gasto corriente, esto va a ser un desastre. Porque lo que tienes que hacer es con ese préstamo no solo proteger, sino también crear unas bases para crecimiento. Es que esto, perdón por el cuñadismo, pero esto te pasa en una empresa. Es el ABCD que vas a la mierda en una empresa, que es usar el crédito para pagar gasto corriente. Exacto. Exacto. Entonces, vamos al revés, ¿no? Entonces, vamos a generar... ¿Cómo generas los...? Si tú generas tus creces y generas recursos para pagar una deuda, con los tipos que hay, no debería ser un problema. El problema es cuando no están esas circunstancias, ¿no? Entonces, las propuestas de... Por ejemplo, de Podemos, de que tampoco es que la otra parte del gobierno haga un... se oponga demasiado, ¿no? ¿Qué es? Vamos a grabar, vamos a poner un impuesto a los ricos. Vamos a ver esto, dejando de lado cuestiones morales, esto es un desastre, esto no va a funcionar. Los estados que tienen unas finanzas saneadas van al revés, a unos impuestos casi proporcionales. Los países más progresistas de Europa tienen impuestos casi proporcionales, donde la gente empieza a pagar una proporción relativamente elevada a sus ingresos cuando tienen un ingreso muy bajo, ¿no? Esto es Suecia, esto es Dinamarca, ¿no? Tú ves las estadísticas y casi paga lo mismo el rico que el pobre. Dices, ¿cómo puede ser esto, no? Exacto. Exacto, porque la política pública va por la redistribución. El problema más alto, que aquí en España no se puede hablar de un problema más alto, en fin. Si quieres te cuento las hostias que nos llevamos cuando hicimos el... Bueno, no yo, que yo les eché una mano con la comunicación al programa económico de 2015 en Ciudadanos. Que, claro, nos masacraron porque había que subir algunos tipos de IVA y había que hacer cosas y tal. No, oiga, es que luego... Es que usó usted el pan, ya, oiga, pero le bajo el gas, que es lo que se gasta usted 100 euros al mes. Los chuches, los chuches. Pero, claro, pero es que lo que tú haces cuando, cuando, digamos, todos los impuestos tienen efectos, ¿no? Tienen efectos, casi todo lo que hace un gobierno tiene efectos sobre el comportamiento funcionados por incentivos, ¿no? Entonces, si tú lo grabas desproporcionadamente, por decirlo así, una parte muy pequeña de la población, vamos a llamarlo los ricos, ¿no? Por utilizar este lenguaje populista. ¿Tú no eres rico? ¿Qué van a hacer? Ojalá. Ojalá. Pero, entonces, ¿qué dices? Lo que haces es empujar a gente a que a que invierta en otros lados, pero si hace más, es que lo que llaman los ricos no es que tengan, no es el tío jibito, es que esto es de coña, ¿no? Que tiene un, el dinero ahí debajo del colchón. Es que no funciona así. Es que el tax, la fiscalidad, o sea, el impuesto sea lo más amplio posible, lo que distribuyes. Oye, no, pero dejadme comentar esto. Tú estás hablando de una cosa, Paco, que además me parece muy interesante, ¿no? Que es, bueno, joder, pero ¿cómo puede ser que la otra parte del gobierno, refiriendo a toda la gente del PSOE, no estén contestando a las propuestas de Podemos? O sea, no estén diciendo, oye, esto es una idiotez. Porque no va a... ¿Tú sabes que les pasa bastante? Es decir, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral. Cualquier hijo de vecino sabe que la reforma laboral, pues podrás hacer una serie de ajustes o modificaciones, pero evidentemente no vas a poder derogarla. Es una absurdez y menos en mitad de una crisis. Claro, pero el problema que hay es que el PSOE, tanto con el tema de la reforma laboral como, por ejemplo, con el tema de los recortes, la idea de que los recortes son una cosa, uno, voluntaria, dos, que solo hacen personas que son malvadas porque el recorte nunca se puede hacer desde una perspectiva de izquierdas. O sea, el recorte nunca se puede hacer desde una perspectiva... O sea, la consolidación del gasto es que es la hostia. O sea, la consolidación del gasto nunca se puede hacer desde una óptica de la justicia social cuando es al revés. Es al revés. Es que es como decir, oye, yo soy de izquierdas, tengo una sensibilidad proclive a la justicia sodocial, déjame a mí hacer el jodido recorte. Y ya me preocuparé yo de, en el momento de la consolidación del gasto, ser lo más sensible posible a los colectivos vulnerables. Pero, claro, o sea, es como un discurso de decir, oye, pero no os veis que os estáis metiendo en una caja de zapatos que antes que después vais a acabar contra la espada y la pared porque tenéis unos socios de gobierno que los marcos comunicativos que están permanentemente aplicando son que los recortes son algo malvado, los recortes del año 2008-2010, ¿tú estabas todavía en España? No, ya estaba fuera. Bueno, pues, el marco comunicativo actual del propio PSOE, Gómez de Celis, que es un cargo, es un miembro de la mesa del Congreso de los Diputados del PSOE, dijo el otro día, claro, es que los recortes del año 2008 o de la derecha, pero, tío, si los recortes de mayo de 2010 son de Zapater. Pero es que está todo, pero por lo que estamos hablando, ¿no? Está todo dominado por la retórica, no está dominado por el argumento, ¿no? Es todo las palabras. Entonces, tú y yo es recorte, como tú dices, es malvado, recorte, malvado, ayuda social, escudo social, parece una cosa del Capitán Trueno, ¿no? El escudo social, bueno, ¿no? Pero es que hemos perdido ese link entre la palabra y el significado, ¿no? Está todo dominado por la jerga, ¿no? ¿Qué es progresista? Progresista, a ver, no quiero soltar aquí butats como si fuera, ¿no? Pues suéltalas, si es un espacio para algo, es para soltar butats. Pues mira, ¿qué podría ser progresista en España? Hacer, ir hacia un despido libre. Claro, pero el despido libre, ¿cómo puede ser esto progresista? Esto es malvado, un despido libre, el poder de los, el poder de los empresarios, bueno, el empleado desprotegido, no. Lo que hay que hacer no es proteger el puesto de trabajo, lo que hay que hacer es proteger a las personas, en su caso, ¿no? Si tú proteges el empleo, haces que sea muy caro despedir, ¿vale? Lo que estás haciendo es una, tener al final con un efecto agregado una economía muy poco flexible. Si tú haces que los empresarios puedan contratar y despedir según el estado de la economía y según su propia demanda como empresa, ¿vale? Lo que estás teniendo es una economía muy flexible que se puede adaptar muy bien a los diversos shocks, etcétera. ¿Vale? ¿Es la única pata? Por supuesto que no. Esto sería más una cosa de Estados Unidos donde el impuesto de despido es muy bajo y luego la red, digamos, de seguridad que tienes es muy baja. Te lanzo una pregunta. ¿Tú no crees? Aquí yo haría un poco de arruñadismo, ¿no? ¿Tú no crees que la estructura del despido en España responde a la propia estructura sociocultural española? ¿En dos direcciones? ¿Tanto en el empresario como en el trabajador? Sí, sí, sí. Y que cuando cogemos reformas así como de no, bueno, es que lo que habría que hacer es esto y plantarlo en España ¿tendríamos un pan como unas hostias? Sí, no, vale, entiendo lo que quieres decir. Es totalmente, yo soy de los que siempre digo de una manera muy burda que se quería referir a la endogeneidad. Sí, sí, no, no, no. Oye, déjame ser burdo, joder. Pero luego me hacéis coñas a mí como de politólogo, ¿no? Y vosotros yo soy el del lenguaje del VAR. No, pero no es el único problema. Es que tú no puedes trasladar, vamos a ver, porque una política concreta funciona en un país, no puedes trasladar, importarla a otro país, sino todos los sistemas económicos y políticos serán virtuosos, todos funcionarían, ¿no? Cada política que tienes es parte de un engranaje, eso es lo primero, ¿vale? Y luego depende de una cultura política determinada. Es decir, tú puedes, ¿cómo, yo no sé cuál es, cuánta gente emplea, digamos, en Dinamarca o en Suecia el equivalente a la agencia tributaria? Probablemente muy poca gente. ¿Por qué? Porque no tienes a los trabajadores viendo lo que ganan las personas. Si lo tienes, lo hace un ordenador, etcétera. Y entonces, ¿cómo, tanto en Suecia como en Dinamarca, porque lo he visto allí, ¿cómo hagas los impuestos? El impuesto sobre la renta lo pagas una vez al año. Te llega un mensaje a tu móvil, lo lees así por encima, te das a una tecla y aceptas o no. Eso es, hacer los impuestos. Vale. ¿Por qué funciona esto también en Dinamarca y en Suecia? ¿Es el sitio de los pornoimpuestos que se podía ver todo? Lo del vecino, lo de... Podías buscar... Ah, sí, sí. No tanto Dinamarca, pero sí en Suecia hay una ley de transparencia en la que tú puedes saber lo que gana cualquier persona y puedes tener acceso a, no todos, pero sí una mayoría de los acuerdos de gobierno y de ese tipo de cosas, cualquiera. Si tú vas a ir ahora mismo... Pedro y yo estamos ahí. Pedro y yo estamos en esa situación. Cualquiera puede ver lo que ganamos. Pero bueno, como es bastante, pues que se jodan. Pero lo que quería decir, ¿por qué esto no lleva a una evasión de impuestos tremenda? Tú imagínate que llevas este sistema, ahorraría mucho dinero también en Italia. ¿Qué pasa en Italia con este tipo de declaración de impuestos? Que había una evasión gigante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, claro, es que todo, pero incluso el hecho de darle una tecla y decir que sí, que acepto en el móvil, acepto lo que el gobierno me dice que tengo que pagar. Esto... Sur de Europa estamos en otra historia. Oye, pero una pregunta. Por ejemplo, ahora que se está hablando tanto de reindustrializar, joder, ¿por qué no copiamos las políticas laborales de China? Que joder, funcionan... ¿Cuáles son? No, es broma. No, lo que sí es verdad es que otra de las cosas que te quería comentar respecto de este tipo de reformas importadas o de modelos o instituciones que yo creo que no funcionan demasiado bien cuando las trasladamos de alguna manera, es este concepto de la nueva economía digital, ¿no? La giga economy, no sabría ponerle un nombre... Pero bueno, Facebook, Amazon, todo eso en lo que España no existe. Y que para mí, o sea... Oye, escucha, aquí tenemos en correos de presidente al ex jefe de gabinete de Sánchez. Sí, 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 sí. Claro, pero... El próximo libro que escriban hace Mooglu y el otro, Robinson, creo que se llamaba, ¿no? Lo van a hacer solo de España porque es que es perfecto. Es que no tienen que hacer nada. Vigan aquí... Como fracasar España, se va a llamar. Como fracasar España. Claro, pero fíjate, por un lado están estos grandes... Esta gran nueva economía que la verdad es que acojona un poco, ¿vale? En su dimensión, en su capacidad transnacional, los móviles que hay y demás. Capacidad para follarse de las legislaciones laborales. O sea... Es más mover de una para otro. Y luego por el otro está todo este rollo, esta narrativa que está imprimiéndose, además, en el despacio público. Quizá desde un punto de vista retórico, como bien apuntabas antes, de lo que tenemos que hacer es reindustrializarnos. Yo lo que te preguntaría, como bautazo, como reflexión, es, ¿tú cuál crees que es el camino de España en este concierto económico tan raro que nos ha tocado vivir? Como decía Hulbeck, acabar siendo un parque temático con jubilados y ya está. No me toques a Hulbeck, que me gusta, me gusta Hulbeck. ¿Sabes que hay un libro que es la posibilidad de una isla en donde retrata España y lo que viene a decir Hulbeck en ese libro es que España es como un gran resort vacacional donde van todos los jubilados de Europa? Tiene bastante más sentido eso que dice Hulbeck que muchas cosas que se dicen por ahí. Claro, pero ¿sabéis la historia del...? ¿Tiene sentido algo de lo que dice Hulbeck? Lo que... Lo que... Lo que si sabes un poco la intrahistoria del libro, Hulbeck vivió muchos años en Lanzarote. Entonces eso es lo que veía, es que tampoco se lo ocurrió mucho. Se lo ocurrió mucho. Iba en el juego de gato también, ¿no? Iba mucho. Sí, eso no sé, no sé, pero sí sé que en ese libro concreto porque se lo escribió pensando en Lanzarote, ¿no? Lo que me preguntabas antes, vaya, pregunta, ¿por dónde va a España? Y yo qué sé, y yo qué sé, ¿no? Pero sí sé que hay cosas que no nos van a llevar por buen camino y otras cosas que si tenemos urtes, sí, sí pueden apuntar algo. Bueno, en temas de reindustrializar, yo creo que esto es mejor dejarse los mercados, ¿no? En qué hay que irse estaría con... Benito habla mucho de estas cosas, ¿no? En lugar de tratar de... ¿Quién no va a querer que la economía sea más verde, más ecológica, proteger el medioambiente? ¿Quién no va a querer que vayamos a, bueno, que haya más servicios digitales, este tipo de historias? Pues todo el mundo, Pero esto, quiero decir, no es un programa... Yo no quiero ir en bici al curro, Es muy curioso porque, por ejemplo, una de las provincias industriales más fuertes de España que la gente no tiene ni puñetera idea es Burgos. En el norte de Burgos, sobre todo, hay más empresas industriales, estoy pensando, por ejemplo, en Asti, que hace robots, y son una hostia y están haciendo cosas encima contra muchas políticas públicas porque tienen al otro lado de la frontera a la comunidad del País Vasco con una fiscalía foral distinta y que... Con un efecto frontera. Con un efecto frontera y tal. Con lo cual te quiero decir que, oye, que al final, a nadie se le ocurre, pues como decía Bonita, ¿no? A nadie se le ocurre que vas a hacer un gigante mundial del textil en Narciso y que vas a hacer robots en el norte de Burgos. Bueno, nos vamos a dar, por lo menos a la gente, intenta no joderla y luego ya a partir de ahí hablamos. Pero, ¿cuál sería? Claro que sí, pero ¿qué sería un buen uso, digamos, de los impuestos en una política bien encaminada, ¿no? Primero, que sea, que no sea, ¿cómo se dice? Humble, que sea, digamos, que sea consciente de sus limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sirven para que exista la planta que hace robots en Burgos y el conglomerado de Extin no sé dónde y tal? No una dirección por parte del gobierno que diga esto, es lo que nos conviene como país, sino, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pues necesitas una educación que funcione, no tener el nivel más elevado de personas, de gente joven que ni estudia ni trabaja, por ejemplo, más allá de algún país? Justo eso que estás diciendo, en la campaña de noviembre estuve con un directivo de Telefónica por el tema de la campaña, que era de Burgos, y era consejero de esta empresa de Asti y ¿sabes lo que nos dijo? Porque, claro, tú vas ahí con la mentalidad del político y dices, ¿qué necesitáis? ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, sí. Un monorraíl o un aeropuerto y el tío sabe lo que nos dijo, y dijo, mira, no viene mucha gente que necesitaríamos, por ejemplo, porque no hay un colegio en Burgos, un colegio alemán o un colegio bilingüe o coreano o lo que sea, pero que mucha gente que podría venir no viene porque no tiene la capacidad de en Burgos darle una educación a sus hijos como él quiere darle en su idioma o lo que sea. Entonces, eso, por ejemplo, normalmente no se le ocurre al político. Claro. ¿Qué otras cosas necesitamos? Pues necesitamos unas políticas, aquí discuto mucho con Benito, tenemos, estamos muy, muy, posiciones muy distintas. Son unas políticas de, de, de oferta, digamos, de reciclaje que sean dignas de ese nombre y no lo que hay. Yo no sé ahora muy bien cómo está, en qué se gasta el dinero, pero de toda la vida en España lo que pasaba es que le dabas pasta a los empresarios y a los, el gobierno le daba pasta a los empresarios y a los sindicatos para que se montasen unos cursos de informática y de no sé qué. Yo no sé si hay algún estudio sobre la eficiencia en el gasto de esta historia. Era uno de nuestros caballos de batalla que las políticas activas no estuvieran en manos de, de la patronal y los sindicatos que ya hemos visto en Andalucía lo que pasa, sino que tuvieran, que fuera un cheque, por ejemplo, que se le diera al trabajador y el trabajador pueda ir, actores en el mercado y decir, pues me hacemos el día aquí. Exacto. Entonces, tú tienes este, este tipo de, 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 de medida que me parece muy sensata para crear una demanda en el mercado que bueno, costará un tiempo pero al final el propio mercado cribará lo que es una oferta, perdona, una formación que tiene un valor de mercado y aquella que no la tiene. ¿Vale? Pero si tú crees que el mercado es malo y malvado y no sé qué y no sé cuántos, pues claro, no vas a, a plantear ninguna política de este tipo. Y esto, volvemos a esto de por qué la otra mitad del gobierno no critica las chorradas que, que, que dice, que dice el componente podémico, ¿no? Pues porque no, no, porque, porque también están de acuerdo. Porque es que están de acuerdo. Es que no les parece que el mercado tenga que ser un, yo que también me consideraría y me sigo considerando una persona progresista, ¿vale? Y yo pienso que, que la cuestión tiene que ser. Perdón, para ahí la móviola, ¿qué es ser de izquierdas? Yo no he dicho que sea de izquierdas, yo no he dicho que sea de izquierdas, no, 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 para mí, izquierdas y derechas lo utilizo porque, porque son como, como bien y tal, pero para mí ya no significan absolutamente nada. yo no hago, ¿y qué es progresista? ¿Progresista frente al conservador? Progresista significa, para mí, a ver, tengo, pensando así a bote pronto, ¿no? Sí, 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 sí. Asociación psicoanalítica, ¿no? Para mí sería no estar contento con cómo, con, con, con las cosas están, ¿no? Pensar que las personas tienen una dignidad, estoy poniendo un poco filosófico, ¿no? Todos tenemos una dignidad, todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Y no hay razón ninguna para que por lo menos no tengamos las mismas oportunidades, que es decir, que hay unas barreras legales, que es que tú tienes de una minoría, no sé cuánto vas a tener menos oportunidades que el de, esto creo que no tiene ninguna razón de ser moral, pero tampoco, desde un punto de vista pragmático, ¿no? Entonces, romper estos obstáculos que permiten a las personas, por lo menos, llegar a elegir, por lo menos, que tengan un camino delante suyo, y esto no tiene nada que ver con la igualdad de resultados, esto es, diríamos, opuesto a la guardada de resultados, que ya sabemos dónde nos lleva, ¿no? Pero por lo menos que haya una, acercarnos a esta idea un poco vaga a veces de la igualdad de oportunidades, que luego esto hay que concretarlo en millones de millones de políticas y de medidas distintas, ¿no? Pero yo creo, para mí, iría por ahí, el no estar contento que haya una determinada jerarquía, que hay gente que tiene unos privilegios por haber nacido en un sitio, o por haber nacido con dinero, esto no es progresista, para mí esto es lo contrario. No sé si te vale, como así... No, 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 me vale y quería profundizar un poco porque son las doce y media, no queremos tampoco robarte mucho más tiempo, ya llevamos una hora y media. quería preguntarte, la nación, tú que ya ves a este país llamado España con sus rollos un poco desde lejos, ¿qué crees? Es una pregunta que realizamos habitualmente a la gente que viene, ¿no? ¿Crees que España es un proyecto desnacionalizado que necesita una renacionalización? ¿Crees que el camino para mejorar el funcionamiento de España pasa simplemente por mantener este proyecto de estatalizar de alguna manera el país y reducir su componente de nación porque es la manera de articular un proyecto plural y complejo y diverso? ¿O crees que es una situación que hay que aceptar y que no... Es mejor no abrir esa caja de truenos porque sabemos que nos lleva a un sitio que no nos gusta? Pues claro, es que depende de lo que es abrir la caja de truenos, ¿no? Quiero decir que abrir significa una acción concreta por parte del Estado para hacer algo, pues no lo sé. Pero lo que sí pienso y visto desde lejos... Y te pregunto porque Canadá es un experimento particular también. Exactamente. Porque a mí me llama la atención y amigo común que tenemos Juan Claudio de Ramón pone muchas veces como ejemplo Canadiana, ese es el libro que le dedicó al momento en el que él estuvo en Canadá y luego es un apasionado de la figura de Trudo Padre y de cómo el país acaba cosiendo de alguna manera a través de la vertebración federal y articulando soluciones a través de la vertebración federal. Pero dime tu opinión tratando un poco el paralelismo de los dos países. Mi opinión es una, personal y luego trazar el paralelismo es un poco otra cosa, ¿no? Porque esto daría para otro podcast, ¿no? Hablar de las cosas buenas que tiene este país donde yo vivo ahora y las cosas que también tienen malas en ese sentido, ¿no? Yo diría que aquí hay, mira, una cosa que parece, creo que está pasando más en España, la falta de patriotismo. Estoy utilizando palabras que, lo mismo que hablamos antes, la retórica ya lleva inmediatamente a asociar algo con ellas, ¿no? Y no es exactamente lo que quiero, a lo mejor, lo que yo quiero decir. Pero es un patriotismo que no tiene ¿Por qué te molesta utilizar la... Pero fíjate, te hago notar, cuando decimos patriotismo, yo estuve en la manifestación del 1 de octubre del... Y yo llevé una bandera de la OTAN porque en mi vida yo nunca... Es la hostia, soy español, tal, nunca en mi vida llevo una bandera de España. Encima. Sí, sí. Sí, sí. Pues esta es la historia, ¿no? Que saltas, ¿no? Todos soltamos con estas palabras, ¿no? Pero ¿por qué el patriotismo no solo no es malo, sino que es, ¿qué es en el fondo un patriotismo, sobre todo para mí, para una persona que vio fuera tanto tiempo, ¿no? Pues es identificarte con una serie de valores que te gustaría que estuvieran o que en un momento han definido a una comunidad política, ¿no? Y... Y... Y en mi caso lo que veo es que ese patriotismo tiene que pasar con la igualdad, ¿no? Y... Y lo que yo veo también es que vamos en dirección contraria, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿hay que hacer algo? Yo creo que sí. ¿Quién lo tiene que hacer? No lo tengo tan claro, desde luego. Pero también veo que es que vamos a una desgregación, a una... A los particularismos, particularismos de todo tipo, no solo el nacionalista, del que hablábamos antes, ¿no? Sino también de grupos. O sea, es que se junta todo. Al final, multiculturalismo, populismo y nacionalismo es toda la misma historia, ¿no? Es todo como el huir del individualismo, ¿no? Que individualismo, de nuevo, no es malo. ¿Sabéis cómo definía Juan Benet, que tiene un libro estupendo que me regaló un amigo que se llama Pablo Romero, que ya le traeremos otro día. Tiene un libro que se llama Otoño en Madrid en 1950, o sea, y cuento una historia de la Mili de Juan Benet, que es como la definía el sargento en la Mili el patriotismo. O sea, vosotros imaginaros hacia 1950 la Mili. Entonces, el sargento de Juan Benet les definía el patriotismo como a que cuando veis a un francés os da mucha rabia. Pues eso es el patriotismo. Claro, claro, esa es la historia, ¿no? El del pueblo al lado, el no sé qué. Claro, es que esto es lo que se está aprendiendo. Marco, yo lo defino de otra manera, que es cuando yo vivía en Londres, una mañana que estaría de resaca seguramente, porque era Londres y yo tenía 20 años, por el... Seguramente estarías, sí. Por el ventanuco del patio interior, no sé quién pone... Nos te has contado como si vivieras en unos bajos de Dickens, o algo así. No, no, no. En un apartamento que no estaba mal, pero por el ventanuco empieza a subir, no sé quién lo ha puesto, el Cadillac solitario de Luquillo. Y a mí se me caen las lágrimas. Claro, claro, no. Oye, pues, Paco, vamos a pedirte de algo que hayas extraído y te voy a pedir que me digas tres obras, ¿vale? un libro, una peli y un disco, ¿vale? Y que lo hayas extraído y que le puedas explicar a quien nos está escuchando qué es lo que extrajiste de ello. Venga, una peli o una serie, lo que quieras. Una serie. Que te haya gustado, ¿eh? Disfrutona. O sea, de... A ver, ¿qué te diría una serie? Veo 500.000 y no sé, elegir una, a mí me pillas, ¿no? No sé. Te diría, por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé si está en... Está en Netflix, pero no sé si en todos los países al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? Ah, no, esta no era... No estaba en Netflix, perdona, creo que era... El Bridge, el puente. El puente, sí, claro. Sí, sí. Pues, no solo me divertió muchísimo, sino, pero si no me permitió ver cómo funciona la política también en Escandinavia, también, que eso es un tema que ni siquiera es el tema del asunto, pero las diferencias tienen unos países y otros, sociales, políticas, ¿no? Lo digo esto porque son muy... Tengo muchos vínculos con Escandinavia, profesionales y personales, y entonces me permitió descubrir algo que yo la veía por otros motivos, pero me permitió descubrir esto también. ¿Libro? ¿Libro? Libro que creía que iba de alguna forma a salir en la discusión. Es un libro de hace unos... de hace pocos años, pero ya tiene como tres años o algo así, debe ser, y se publicó en España también, pero publicó debate, no recuerdo con el título exacto. Es un libro de Mark Lila, ¿vale? El retorno del liberal. Exacto, el One and Future Liberal, ¿no? Sí, sí, Vino a presentar Mark Lila a Toronto, lo invitó el consulado francés, él es muy afrancesado, ¿no? Y, bueno, nos íbamos luego cenando, yo conozco al consul, etcétera, y estuve hablando con él del libro. Es un libro que a mí me impactó, me impactó, porque no dice nada que no supiéramos, pero lo mete todo, todo, ¿vale? Y explica un montón de estos problemas que hemos... de las cuestiones que hemos estado discutiendo hoy, todo está ahí metido, en una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Tú sabes que este podcast, que nace en la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados, cuando estaba allí, yo tenía una mesa y enfrente estaba la mesa de Jorge, sale por tres libros, sale por El retorno del liberal, de Mark Lila, sale por La mente de los justos, de Jonathan Haidt, y sale por After Europe, de Krastev, de Krastev, porque se escriben siempre desde la perspectiva liberal, ¿no? Es decir, siempre es... hay una visión que juzga, ¿no? De alguna manera, lo que está pasando, ¿no? Haidt, yo creo que un poco menos, ¿no? Y Krastev, yo creo que en los siguientes ya se pone a intentar interpretar o a intentar entender qué es lo que viene, ya simplemente diciendo, mira, es que esto es lo que va a suceder. Pero esos tres libros son la esencia de cantada de Extremo Centro. Coincidimos, coincidimos. ¿Un disco? Uf, ahí me pillas, me pillas, eso que estoy todo el día estudiando música. ¿Reggaetón? El otro día, reggaetón, un poco difícil en mi caso, pero bueno, soy muy abreto de coco, así que... Pero no, el otro día estaba, fíjate, reescuchando un disco que debe hacer ya hace 40 años que salió, o algo así, que era el Ziggy Stardust de Bowie. Y aquí no hay ningún tema de que me... Más bien... De los 70, principios de los 70, ¿no? De los 70, de los 70. Más de los 50. Era un apasionado y compraba con el poco dinero que tenía, todas las ediciones, una edición japonesa que me llegaba a una tienda en Valencia donde yo vivía. Y bueno, y entonces me hizo pensar, joder, qué mayores nos hemos hecho ¿cuánto tiempo más había visto? Es del 72, ¿eh? Sí, algo así. Y no se sabe es que los críticos lo llamaron ya el mejor disco de la década, una década que acababa de empezar, ¿no? Era algo tremendo, ¿no? Y luego para mí... ¿Qué extraías tú de Bowie? ¿Qué extraes? El escapar de un... de una vida... Digamos, el pensar que había otra cosa que no era simplemente la ciudad que me rodeaba y la diaria. Tal cual Bowie, no sé si lo has visto pero en algún documental, alguna entrevista lo dice tal cual. Yo vivía en suburbia. Sí. Teníamos estas cosas iguales y tal, y vivíamos bien. Sí, sí, sí. Pasábamos en algún tipo de penuria, pero joder, es un cañazo. Yo tenía que pensar que había otra cosa. Claro, esta es la historia. Entonces, pues, sí. Con este mensaje, precisamente, con David Bowie, con Zig Stardust, con ese glam y luego la caracterización y el atreverse, el atreverse, el atreverse. Sustancialmente, no por querer ofender a nadie, no por querer echarle en cara a nadie nada, simplemente porque si no, la vida es un coñazo, joder. Por la libertad, claro que sí. Porque si no, la vida es un coñazo. Oye, pues Paco, un tremendísimo placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada. Gracias por invitarme. Por ejemplo, a contarnos de Ignatieff, que le conoce. ¡Ay! Es verdad, se nos pasó, me lo había comentado. Gracias. Sí. Ahí está lidiando con el amigo Orban. Sí, pero bueno. Oye, pues entonces hacemos una cosa, Paco. Otro día, venimos, hablamos de fuego y cenizas y hablamos de la política. Pero la política como práctica. Vale, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.